y bueno una última forma de animarlos digo si ya los tienen por ejemplo aquí acomodados ya vieron como hicimos que dimos un nulo le pegamos la posición a los tres textos de la rotación se las pegamos y corriente las pegas y están en 3d cuando recién se las pegas están en 3d lo que pasa es que se van a amontonar entonces ya saben agarran el 1 y lo suben los dos y lo suben un poco más y el 3 también deberían subirlo un poco están mis tres textos acomodados no ya saben no lo agarramos dándole clic acá agarrando el rastreador y escogiendo uno de los tracking points que se generaron no también a veces uno no funcionan tanto como otros entonces es cuestión como de irle tanteando también tengan en cuenta que sus tomas no están tan chidas pues a veces no va a funcionar no y tendría que hacer algo muy manual y arreglar cosas un poquito más a lo a lo cholillo pero entonces aquí otra forma de animarlos y que es muy sencilla es agarrando los textos y sólo cambiando la posición le damos p y aquí por ejemplo digamos que tardan medio segundo y lo que vamos a hacer simplemente es que caigan tenemos aquí activamos la posición nos regresamos al principio de nuestra capa que en este caso es aquí y los hacemos que vengan desde arriba sólo los movemos en que le damos clic encima de la flecha verde y ahí está ahora lo que vamos a hacer es ponerlos en orden que en este caso tiene mucho más sentido que primero caiga el último luego el segundo y luego el tercero y vamos a ver cómo se ve se ve así para que cargue para que podamos ver todo el efecto y ahí está la forma más atractiva pero es una de tantas que se pueden usar pueden hacer que vengan de frente pueden hacer que vengan de los lados no podría ser la misma idea vamos a colocar todos en el mismo pero que en vez de aparecer así vinieran no se movemos solo el x de este solo el x de este y solo el x de este solo tengan cuidado que conforme la cámara se mueve no los revele porque tal vez los pone en un lugar donde donde ya se pueden ver ups no los no los moví de verdad a ver aguante aguante ahí y me regreso aquí ahora sí x acá x allá y puro x acá ahí está f9 y los acomodo aquí ya tiene más sentido que sean en orden no a ver cuál es el 1 este ok incluso pueden hacer al mismo tiempo si ven que tiene sentido pero en este caso creo que tiene más sentido que vayan en orden no ahí está es otra de las maneras de animar esos textos y Gracias.